Ay, ya estoy grabando. Bueno, aquí Moreno, ¿qué dice la gente? Ángel, estamos ready, estamos ready. ¿Qué pasó? Ahorita vamos a escuchar rap, pero vamos con puro vallenato en el mundo. ¿Qué dice la gente? Aquí Moreno. ¿Qué dice Ángel? Por aquí Ángel, estamos activos. Hoy vamos a estar en el Calinado Fest, en el estado Lara, gracias a la gente de la producción del evento que nos invitó. Estamos en Barquisimeto y no, como es aquí cerquita, no estuvimos acentados para llegar. Y bueno, ahora estamos caminando, el evento es enfrente. Coño, me llegó un mensaje. El evento es enfrente de las Trinitarias. Bueno, vamos caminando hacia las Trinitarias y bueno, a llegar allá al anfiteatro. Como pueden ver, Ángel ya está chanceando. Llegandito ya está chanceando. Bueno, como saben que la vida de costumbres no se pierden, en verdad no se es mon del evento. Es enfrente de las Trinitarias, pero ¿cómo llegar? Ajá, enfrente pues. Yo estamos caminando en las Trinitarias, valga la redundancia, para llegar al evento y bueno, casi atropello un señor ahorita. Nada, bueno, me estoy sintiendo un poco mal. No sé si fue que me cayó mal el viaje o es que acabo de ver cinco doctoras muy bellas que me gustaría que me atiendan. Lo que pasa es que van llegando al festival porque le dijeron que eran las cuatro y escuchan que ya están cantando a la gente. Bueno, si no les pasa, nos pasó a nosotros ahorita. Este complejo de pediario es en tu casa. Bueno, ya por fin vamos llegando. No es que nos perdimos media hora, para nada, no piensen eso. Pero vale, ¿quién dijo? Acabamos de llegar y fue una falsa alarma porque están haciendo las pruebas de sonido. Así que nos atamos al tiempo. Ya entramos aquí al evento, ya no dijeron los pases de prensa. Todavía están haciendo las pruebas de sonido, por allá está Carlos. Y bueno, estamos esperando a Ciabato. Ya vimos su nombre para que lo dejaran entrar cuando llegara. Y ahí más o menos cola, pues. La gente está esperando para entrar. Escúchame. Mira, vamos. Está prendiendo el teléfono que está llamando para venir acá. Luego, luego. Bueno, gente, ya entramos al Calinago. Le cuento cómo es esto. Es de un festival, no es un concierto como tal, es un festival. Entonces está el área de comida, está lo que es la tarima, y matar una cantidad de cosas bien entretenidas para hacer aquí. Entonces ahora nos estamos acercando a la tarima para grabar, para traerles lo mejor que podamos. Claro, se ve vacío porque no ha llegado la gente, pues nosotros llegamos temprano. Pero vamos para encima, estamos activos. Bueno, mi gente, aquí ya estamos en la prueba de sonido. En la tarima está John Iverson. Por cierto, mi gente, ya seguimos en la prueba de sonido. Está Zuey en la tarima. No, güey, necesito que sea demasiado bantera. Demasiado solo. Estamos nosotros perdidos. Mira, allá están las trinitarias. No, güey, una era burde de cerca. Bueno, ya estamos aquí en lo que es la tarima. Como pueden ver, a mi lado, hay asientos. Gracias a todos, la gente va a estar sentadita porque somos unas 8 o 7 horas de concierto y además muchas cosas más, güey. Lo que sí es que hay un aculu, el pepe de sol, así que nada, se hagan quemados, güey. Así como me estoy quemando yo. Ya hice la prueba de sonido Iverson Jr. que de hecho acabamos de con los días Jr., muy chévere. Y bueno, vamos para encima. Allá están en la sombrita y tal, porque no se puede que va, pero vamos muy bien. Y cuando empiece la feria, les vamos a contar todo, 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 todo como es esto aquí. Bueno, aquí hay un poquito más de sombra. Les cuento que para este comparente de la festival se vinieron las generales y las EPI. De igual forma se ve súper cerca, la tarima es súper cerca. Se ha pasado un rato muy chévere y es una gran oportunidad porque, por si no saben, los que no conocen, en Capella es uno de los raperos más top de Venezuela que trajo unos talentos buenísimos. De hecho, casualmente, el chamo que está actualmente haciendo una prueba de sonido se llama Swade y estuvo de gira con MicroTH en Estados Unidos. O sea, imagínense que los chamos le meten, pues. Bueno, como pueden ver, sigue la prueba de sonido Swade. Seguimos activos, son las 4 y media de la tarde aproximadamente. Y esto va para rato. Bueno, el vlog de hoy es llevando solo en Barquisimeto. Les cuento que ya igual siguen preparando el montaje porque como es temprano, igual todavía está montando una que otra cosita. Ahorita les voy a grabar desde allá arriba porque se ve igualito, o sea, se ve brutal. Bueno, les cuento un poquito cómo va a ser todo lo de las áreas. Aquí, detrás de mí, donde están estas barras y esas mesas, es el área VIP, que es lo más cercano a la tarima. Sin embargo, todas estas áreas de aquí son lo que es la general en este evento. Es súper cerquísima. Ya van a ver porque la vamos a grabar. Y es súper, súper cerquísima de cualquier área. Hay que agradecer al vato, que es el pana que nos está apoyando aquí en el Calinago Fest. Aquí estamos más o menos en la mitad del área. Hasta allá arriba llegan las gradas. Y acá está la tarima. Si pueden ver, desde aquí, desde el medio, se ve... ¡Uf! Cerquísima. Y por otra parte, es un momento de decir que gracias a la gente de Comunicaciones Fátima, que nos está apoyando en todos los eventos, recuerden que tienen los mejores teléfonos y la mejor atención de ella de la Estrada de Yaracuí. Y además, la gente seca muy complemento que gracias a ella nos han dado nuestro bolso para poder venir a los eventos bien bonitos. Y desde acá arriba, lo mismo. Se ve ahí mismo la tarima. El show va a estar buenísimo. Se lo van a disfrutar, que joder. Allá vemos un ángel. ¿A quién le estará escribiendo el bandido ese? Saben que todavía estamos esperando a Ciabato. Pero lo que ustedes no saben es que él tenía que venir de Maracay a San Felipe, de San Felipe a Arroa y de Arroa, Barquisimeta. Entonces, el show viene retrasado por obvias razones. Y aquí, bueno, todavía no ha comenzado el evento. Son alrededor de las 5, 5 y media. Y ya está empezando a entrar la gente. Acabe destacar que Carlos Moreno me dejó solo porque se fue a chancear. Yo estoy por aquí. Esperando que llegue también más gente. Porque se está empezando a llenar. Sabrán visto los videos, sabrán que... Yo soy como que el más alegre y tal. Y bueno, ¿qué más? Ya saben que aquí toca pasar roncha y hambre y sol en este caso. Pero bueno, miren. Allá está en el sentadito solo. Se molestó solo porque conmigo no he peleado. Y bueno, espero que se le pase. Allá viene el pana mío. Está llegando de chancear. Todo un tipo. ¡Activo! ¡Activado! Claro. En esta ocasión no les he contado un poco de que no se te una prueba de sonido porque se supiera... Se supiera... Ya. Sube de sonido porque se supiera... Se supiera... Ya va, ya va. Dale. No les he contado un poco de qué se trata la prueba de sonido porque supone que vieron el video de Yali. Estaba con Jeff. Y si no lo mito, no les voy a contar nada. Les voy a contar un poco sobre lo que... Algo que estamos debatiendo Angel y yo en este momento es que tenemos muchas caras de cifrino para este car... Para... Algo que estamos debatiendo Angel y yo en este evento es que tenemos muchas caras de cifrino para venir a estar entre el rapero. Entonces, quiero que dejen en los comentarios a cuál de los dos le quedaría mejor los tatuajes en la cara. Estamos en un evento de rap y Carlos Moreno ahí... ¡Como llueve la madre! Bueno, ya está próximo a empezar el evento. Entonces, le cuento un poco cómo es el espacio. Todo esto es el complejo ferial bicentenario. Aquí se realizan las ferias de Parquisimeto o cualquier otro evento. Allá en el anfiteatro que está de este lado van a realizar las presentaciones. En este caso, viene siendo como la concha acústica de San Felipe para los que son allá del estado también como nosotros. Todavía falta porque me lleguen los camiones de comida porque va a haber unos food trucks. Además, también está la rueda de la station. La gente viene a pie, hay pocos carros. Y bueno, ya se está llenando todo porque el evento creo que se retrasó un poco. Empezaba a las 4, sin embargo, ya son casi las 6 de la tarde y no ha empezado. Pero igual, sabemos que va a estar brutal. Ahora que estuvimos en la prueba de sonido, ya vimos a Iverson, a Junior y a Sway y está brutal. Bueno, ya son las 7 y como pueden ver ya hay mucha más gente. Aunque todavía no se monta a cantar nadie todavía. Este vato viene el camino y bueno, esperemos que llegue como unos 20, 30 minutos. Este, por otra parte hay que darle la gracia al Panavato que es el que nos está apoyando y además va a ser el host de este evento. Aquí ya estamos muy emocionados porque estamos esperando nuestros pases de prensa. Pero no los ha dado, estamos esperando para entrar a donde están los artistas, donde están todos los muchachos. Pero bueno, estamos esperando. Qué maná. Ustedes saben que aquí si uno no espera es porque no hubo vlog. Nada, huevona. Ya tenemos nuestro brazalito de prensa. Ya estamos aquí en el área de los vestidores. Estamos todos con todos los artistas. allá va a empezar. Creo que el que va a abrir el concierto es Cristian Daza. Y bueno, estamos activados gracias a Vato, gracias a todos los muchachos que nos han apoyado en este evento. Igual reiteramos la gracia al apoyo de la gente de comunicaciones Fátima y desecamos el complemento que hace que estos días sean posibles y bueno, vamos a encima. En el área como, no sé, el backstage, aquí están todos los camerinos. Esperemos hablar con el Capela, con los muchachos e igual, por lo bueno, estamos activos. Sí creo que va a presentarse Cristian Daza hasta allá, este, activo y bueno. Bueno mi gente, ya se está presentando Cristian Daza, está por allá en tarima. Carlos Moreno se puede grabar contenido para TikTok y también parte del video completo que ya saben que eso siempre lo hacemos en los eventos que cubrimos. Así que bueno, vacílense. El hermanito Cristian Daza que es un poco talento. Ahora que ya va a la muerte hay un poco de atención no soy un jimama hueco pero tuve cerrado a todo el torre afuero bueno sin la tierra. Pero continuamos en el set de Cristian Daza que va a torrita y que viene y creo que una vez viene con su hermana pues este es el premio borrado. Bueno, estoy caminando aquí a averiguar cuánto cuestan las entradas y si quedan disponibles todavía porque viene una invitada muy especial igual. Estamos averiguando cuánto sale todo esto. Bueno, seguimos ahora en el set de Cristian Daza de igual manera bueno, estoy en la tarima pero la gente me perdió. Creo que ando averiguando una cosa, no sé bien. Si abajo yo en mi camino nos vamos a encontrar los tres patos locos aquí en la casa en el evento. Patos locos no, yo no sé si me no pasa claro pero vamos para encima. Bueno, ya estoy en la entrada esperando que me hagan un pago móvil para valga la redundancia comprar una entrada. Ya Carlos Moreno me dijo que está en la tarima y bueno, esperemos que no haga nada raro. Este es el premio borrado. Coño, me van a matar. Bueno, gente, cabe destacar que ya tengo entrada. Todo un éxito. Carlos Moreno ya me dijo que está en la tarima así que voy para allá. Bueno, el hilo ya se abandó se perdió los artistas. Hoy ya está cantando un mani de ley que está dentro de aquí de Barquisilmeto. Nos bajamos con el alquijo. El manager de Acapela estamos muy emocionados. El tipo es muy calidad. Lo máximo. Ahorita Ángel sí me tomó fotos de mí también. Y bueno, el pará es que estamos emocionados. El evento está muy bueno. Sigue llegando gente, sigue llegando gente y bueno, seguimos de perro hacia Bato también. Carlos Moreno está grabando para el concierto completo. Estoy aquí atrás de la tarima y a Manny Deleuze está terminando su show y veamos quién viene a continuación. Saben que aquí estoy molestando a Carlos Moreno porque le estoy diciendo que usemos nuestro poder de prensa para conseguir cosas gratis y él no quiere. Pero bueno, se le respira. Bueno muchachos, miren, ya estamos All Access. Estamos en la tarima. A continuación se va a montar Sanconceta así que esperemos pues, vamos a grabar igual y todo parte de su presentación. Bueno, ahora estamos en el interludio ahora con la Tomás Sanconceta que también está leyendo aquí de Vargasimeto se abató toda la noche está todo brutal estamos esperando y bueno, estamos activados. Liste haciendo la puta melaza mientras me la puta melaza ahora tirame esta puta para la casa hasta puede ser tu cuento que me pasa me gusta la puta me encanta la puta porque si no es puta no se lo disfruta si no es puta no me lo disfruta que eso no está mal si es lo que te gusta Bueno, ya están todos Sanconceta estamos esperando ahora que venga creo que Jack Russo o Junior Caldera allá están entrando a hablar con Ciabato muy bien ahora solo uno de la noche y Ciabato no ha llegado hace como dos horas creo que ya venía saliendo de igual forma el evento va súper bien ya hemos hablado con todos los muchachos les interesa súper el proyecto y bueno ya venga un ángel hablando con Ciabato porque Ciabato está pasado menos mal que no vinimos sin él no les pasa que el que va a traer el agua es el que no ha llegado y aquí se tienen como 5 horas que no beben agua miren ángel ya tiene la piel pega y cuando Ciabato se pasa menos mal que ahorita iba a traer el agua y no las entradas no sé por qué si ya estuviéramos allá afuera hace como las 4 de la tarde ahorita ya llegó John Iverson ya llegó Junior Caldera a lo mejor cantan todos y no ha llegado Ciabato pero bueno lo importante es que él tiene corazón él sabe que es parte esencial del tren saliendo esta obra para Lara no, esto es para nada a ver si me van a matar hoy hoy sí tienen toda la razón en todo lo que hayan dicho que no sé que hayan dicho pero sé que hablaron estamos activos papá no, 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 no no, 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 no no, 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 no bueno, acaba de bajarse John Iverson qué mierda la gente la vuelve loca mía çünkü de j fairness o sea una monstruosidad ahorita viene Sway este que también la va partidurísimo Junior Caldera también va partidos durísimos peroесь el loco con John Iverson y John Ángel activo con el con Z porque el que no llegó Ciabato esa otra Cebato no ha llegado a tu vida ¡Oh! 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 ¡Súper el traje! ¡Ey! 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 ¡Fuaying el traje Disney! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!